Estoy contento, hermano, porque hoy vuelvo a México. Grabad hace un momentito Santa Fe Clan con Duki, con Peso Pluma. Pero es que ahora no te traigo menos, hermano. Hoy vuelve en la barra. Vuelve el rapero más fuerte de toda Latinoamérica con el videoreaccioner más potente. Tenemos a Farouk Fit, te lo pongo aquí. Y el tema se llama Carne y Hueso. En la producción no pone nada. No sabemos si es un beat de los suyos, que sabéis que se suele hacer su música. Y nada más, hermano. Dura tres minutitos dieciocho. Duración muy buena, me gusta la duración. Vamos para allá. Joder, hostia, tío. Cuidado, ¿eh? Puto YouTube, hermano, puto YouTube. Todos hablan como si no fueran de carne y hueso. Entran las balas, hay la venta en frente y nadie quiere eso. Siento que me estorban recuerdos de amores falsos. O solo busqué la forma. O tú, ¿qué harías en mi caso? A tres ruedas el carro, cabrón. Lo decía el alemán. A tres putas ruedas. O tú, ¿qué harías en mi caso? Lo mío tiene garantía. La mala aún no se forma. A veces pienso en ella, pero el tiempo no retorna. Otro tiene el barrio con mentalidad campeona. El que presume de ser real siempre traiciona. Yo tan fit y veme siempre la grasota. Pa' esto de escribir siempre tiro una tras otra. Si mami, tengo a otras, no te sientas especial. El corazón blindado en esta madre es esencial. Con la cara de tonto yo navegué. No esperaba, despegué. Y ahora que dos, tres, pegué. Ahí está el tres y nos subíamos a micros de la vergel. Tiempos de la CDG. Luego esa fase de G. Allá afuera, hasta las sombras hablan. Cara angelical, pero coge como diabla. Fama y poder, todos quieren a 10 siaga. No traje valenciaga, vale más que el jale se haga. Todos hablan como... Muy buen beat, eh. Muy buen beat, me gusta mucho el saxo. Pero coge como diabla, fama y poder, todos quieren a 10 siaga. No traje valenciaga, vale más que el jale se haga. Todos hablan como... Que no fueran de carne y hueso. Entran las balas. Ahí la ven de frente y nadie quiere eso. Siento que me estorban recuerdos de amores falsos. O solo busqué la forma. O tú qué harías en mi caso. Ya sabía que esta madre loco me dejaría. Que si me apendejaba caería. Puse a varios pendejos antes que a los que quería. Por pellizcar un poco en lo que tengo, actuarían. Ya reconozco a los falsos. Tu ruca en mi brazo. En fin, estoy de fiesta, mami. Quiero lleno el vaso. Hagas o no ves, tengo astucia. No es la flecha, es el indio. Le canto a los que se hunden como es el indio. Retan a Dios, luego se ahogan. Solos forman su soga. Lo siento, ma. Nunca vestí una toga. Ni goga. A veces me vuelvo un puerco, soy rioga. No cambié el eslogan, soy el mismo, estoy en boga. Tanto flow no lo aguanta tu carro. Tanto tonto me planto, lo barro. Ando bien pirata, Jack Sparrow. Ayer en el barrio, hoy en un marrio. Todos hablan como si no fueran de carne y hueso. Entran las balas, hay la venta y frontera y nadie quiere eso. Siento que me estorban recuerdos de amores falsos. Yo solo busqué la forma o tuquearías en mi caso. Qué buen tema, hermano. Buenos colores, buena base, buen vídeo, cabrón. Qué guapo el coche, bro. Duro. ¿Vamos a echarle un ojito a los comentarios o qué? O qué, o qué, o qué. Tanto flow no lo aguanta tu carro. Factores, perro. Sol le pido a la vida que nos deje muchos años. Buena salud a este gran rapero. Está muy prime, ¿eh? Rapero y atleta, doble vida, Bruno Díaz. El Farus referente total, ¿eh? Me duele verte así, pero me motiva un chingo el saber que sí se puede y que no hay que te detenga. Eres gran motivación. Claro, es que en verdad en el tema está dolido, ¿eh? En plan de la peña que le tira como, sabes, como creyendo a sus superiores. Y al final somos todos de carne y hueso, ¿no? Como dice el título. Farus Fit, fiel a su estilo. Difícil decir eso, ¿eh? Volvió el pilar. Hermano, el Farus Fit es muy único, es un estilo del prof. Va por su cuenta, no necesita mucha juntera y cuando se junta lo hace muy bien. Referente, referente absoluto de rap en español en general. Pues dejamos aquí el vídeo, chavales. Os digo la de siempre, por la calle busca el sol, la sombra, lo que más os convenga. Me pongo amarillo Simpson, papá. Un beso gigante y nos vemos en la próxima, ¿ok? Chao, chao. Chao.